¿Cómo están? ¿Cómo están mis amigos? Este es un video especial para mis estudiantes vamos a hacer unos ejercicios que voy a plantear en este video para que resolvamos siguiendo obviamente la secuencia que voy a mostrar aquí tenemos un circuito muy sencillo colocamos una fuente bueno aquí cae de 9 voltios pero iremos cambiando el valor del voltaje le vamos a colocar también un amperímetro entonces esto me va a medir la corriente del circuito y vamos a colocarle una resistencia que también va a ir variando de acuerdo al circuito inmediatamente me está mostrando una corriente de 900 microamperios por lo que es lo mismo 900 por 10 a la menos 6 amperios si yo bajo el valor de la resistencia pongámoslo por ejemplo en un K este me da 9 miliamperios por lo que es lo mismo 9 por 10 a la menos 3 amperios ¿por qué da 9 miliamperios? muy sencillo si aplicamos la ley de Ohm 9 voltios sobre 1000 ohmios o sea la corriente es igual a voltaje sobre resistencia entonces tenemos que dar 0.009 lo que es 9 miliamperios de esa manera pues podemos establecer que está aplicándose correctamente la ley de Ohm si nosotros cambiamos el voltaje vamos a poner por decir algo 10 voltios entonces va a dar exactamente 10 miliamperios porque 10 voltios sobre 1 kilo ohmio da 10 miliamperios en el ejercicio vamos a ir cambiando diferentes valores y establecer obviamente la ecuación o como operamos el circuito dada la corriente que me está marcando el voltaje y la resistencia aquí para hacer el ejercicio más interesante en vez de la resistencia voy a poner un potenciómetro variable o sea una resistencia variable esa resistencia variable me va a permitir a mí vamos a colocarla aquí yo no voy a saber exactamente qué valor tiene la resistencia porque en este caso mire pues se supone que está en la mitad si está en la mitad pues la resistencia solo es de 5 kilo ohmios por esa razón me da 2 miliamperios y podemos mirar cómo si yo cambio la resistencia el valor de la resistencia la corriente varía pero ahí ya no sé cuál es el valor de la resistencia entonces si yo saco una calculadora como estamos con una calculadora ahí la podemos poner que se nos vea y coloco 10 voltios dividido en 1.33 miliamperios bueno vamos a dividirlo en 1.33 pero esto tengo que multiplicarlo por mil o sea serían 7.518 ohmios el valor de la resistencia aquí yo puedo calcular cuál es el valor de la resistencia aplicando la ley de Ohm muy sencillo eso es lo que voy a tener o eso es lo que tengo exactamente desafortunadamente aquí en CocoDry no tenemos ohmímetro pero no es problema eso obviamente está correspondiendo con la aplicación de la ley de Ohm y podemos ver que exactamente pues se dan los parámetros miremos cambiemos el valor de la resistencia si yo cambio por decir algo aquí aquí estaré debo estar en 2 kilo ohmios más o menos miremos a ver si es cierto 10 dividido en 5 y lo multiplico por mil da 2 por mil 2 kilo ohmios o sea el valor que tiene la resistencia ahí en ese momento es de 2 kilo ohmios lo bueno de usar el potenciómetro es que no voy a tener el valor impreso ahí de la resistencia ah bueno pero yo pudiera reemplazar mi potenciómetro por un una resistencia de 2 kilo ohmios si yo reemplazo mi potenciómetro con una resistencia de 2 kilo ohmios me debe dar igual ahí está o sea que la resistencia que tengo aquí es exactamente de 2 kilo ohmios de esa manera pues puedo verificar hay un detalle aquí que también me está diciendo el el coco dry y es el valor de la potencia o sea cuántos vatios están disipando en la resistencia y también me dice la corriente 5 miliamperios y en este caso 50 milivatios miremos a ver 50 milivatios 50 milivatios sería con la calculadora la multiplicación del voltaje por la corriente y entonces tendremos que es 10 por 5 miliamperios que da 50 pero como son miliamperios serían 50 por 10 a la menos 3 que es el equivalente a milivatios que es lo que me está indicando aquí la resistencia ya no aquí me lo indica donde es ahí entonces fíjense 5 miliamperios 50 milivatios este es un detalle técnico que nos ayuda a poder establecer los parámetros también de potencia porque él me dice cuánto está disipando la resistencia aquí hay un detalle si yo le pongo demasiada potencia a la resistencia en el software la resistencia se puede quemar entonces aquí está en un kiloohmio ahí está en 100 milivatios creo que esta resistencia máximo me va a permitir 500 milivatios entonces voy a ir disminuyendo el valor de la resistencia voy a poner 100 100 ohmios a ver si se nos dispara no 100 ohmios 100 miliamperios y está disipando un vatio bueno si está me disipa un vatio ¿qué pasa si disminuyo un poquito? ahí la resistencia está disipando un vatio miremos a ver si lo pongo en lo que pasa es que si lo pongo si borro esto y una vez va a ser una cosa voy a poner el voltaje en 1 y así puedo poner la resistencia en 15 ohmios 15 ohmios 67 milivatios pongamos el voltaje en 5 aguantó 1.67 vatios o sea bueno más de un vatio la resistencia me alcanza a soportar miremos a ver si lo ponemos en 7 voltios 7 voltios y ya se quemó se quemó porque pasó lo que él podía resistir pongámosle 6 a ver si todavía aguanta aquí podemos arreglar la resistencia no lo máximo que me aguantaría serían en este caso 1.67 vatios o sea si yo le hago disipar más de esa potencia la resistencia la resistencia se me destruye bueno lo mismo sucede en el circuito real el circuito real cuando yo le hago disipar demasiada potencia la resistencia ella comienza a calentarse y puede llegar a destruirse es interesante muy interesante estoy viendo cositas que podemos seguir haciendo con este software aquí tenemos nos da nos da muchas luces para entender tanto la ley de Ohm como la ley de Watt no se les olvide de suscribirse en darle like activar la campanita etcétera 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 para que yo pueda seguir haciendo más videos esto me da ánimos cada suscripción que me aparece me dice hay alguien que dijo esto me sirve me voy a suscribir eso es interesante y por qué no si alguien puede dar las gracias con una monedita pues todavía me pondría mucho más feliz bueno hasta luego y nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.